¡Lleva gato! ¡Tres pelotitas! ¡Tres pelotitas el día de hoy! ¡Mira! ¡Oye, ¿cuántos vasos tiene que tirar? ¡Una! 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 ¡Dodo! ¡Una! ¡La, la, la! ¡Una! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Tú puedes! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, Alonso! ¡Tú puedes, Alonso! ¡Tú puedes! ¡Ah, mira! ¡Ya le agarró la práctica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya cayó! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Cuatro pelotitas! ¡Ahí está la dinámica del día de hoy, familia! Si ustedes quieren venir a participar, pueden mandar un mensajito a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, al WhatsApp y venir a ganar, así como Alonso, así de fácil se gana aquí en el Florido, Abarrotes y Canes. El día de hoy, fíjate, ya me dijeron que tienes hijos, te vas a llevar cinco cajas de cereales y una tarjeta de 300 pesos para que vayas y compres todo lo que necesites al Florido, Abarrotes y Canes, recordándoles que siempre tienen buenas ofertas, productos de calidad, muy buena... Pues ahora sí que bueno para tu bolsillo, el Florido, Abarrotes y Canes siempre es bueno para tu bolsillo, ya lo saben, ahí los va a estar esperando con excelentes ofertas. ¡Cuídense muchísimo! Esto es el Florido TV. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato!